De esto, de recuerdos que pueden ingresar a Facebook de 5 complejos Entré en el Facebook de 5 complejos y ahora también hay una promoción Vamos a regalar cenas para dos personas A todas las personas que nos den me gusta En el Facebook de Complejo Deportivo René Barbosa Queremos hacer 5 mil amigos en ese perfil Vamos a llegar a esa meta de 5 mil amigos Y vamos a regalar a todas las personas que le den me gusta En el Facebook de Complejo Deportivo René Barbosa Vamos a estar regalando cenas aquí en el programa sin complejos Hoy en la noche vamos a subir el nombre de las dos primeras personas Que van a ganar dos cenas para dos personas Hoy a eso de las 11 y 30 de la noche José Ortiz va a estar subiendo el nombre de dos personas con dos cenas Me llaman y con mucho gusto a la gente que le den me gusta Al Facebook de Complejo Deportivo René Barbosa Y esto es lo que usted encuentra aquí en la chicharronera cacica Excedir la fiesta en grande costarricense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!